Hola Fútbol Fanáticos, estamos aquí con la previa, pronósticos, predicciones, formaciones, estadísticas del partido que van a jugar en el Rose Bowl, la Canariña, la Verde Amarela, frente al equipo de Ecuador, por el grupo B creo que es este, que completan Haití y Perú, que juegan también en el día de mañana. Un lindo partido, Ecuador anda muy bien, y Brasil tiene que alistar porque tiene buenos jugadores, como siempre es un equipo animador, aunque al Mundial no le fue nada bien, vemos partidos que jugaron entre sí, los últimos dos los ganó Brasil, 1 a 0 por Amistoso y 4 a 2 por Copa América 2011, 1 a 1 empataban por la eliminatoria en 2009, 5 a 0 ganaba Brasil en la eliminatoria 2007, y 1 a 0 ganaba por Copa América el equipo brasileño de los últimos 5, 4 ganó Brasil, un solo empate, y bueno, no es sencillo jugar contra Brasil para un equipo como Ecuador, pero bueno, veremos como viene la mano acá, porque son dos equipos, Ecuador anda muy bien, y Brasil es un equipo con muy buenos jugadores, pero no están dando de la mejor manera, así que, en la realidad, vamos a hablar un poquito ahora de las formaciones de las escuadras. Bueno, acá vamos con las formaciones del equipo La Canariña, Brasil va a ir con Alisson en portería, Gil, Marquinhos, Filipe y Luis, y Dani Alves, Augusto, Casemiro, Elías, William, Coutinho, hijo Nas, los de Dunga, ¿para qué lo llevaste a ganso, no? Ecuador va a ir con Alexander Domínguez, Gabriela Gillier, Juan Carlos Paredes, Eric Friccio Neraso, Cristian Ramírez, Cristian Novoa, Carlos Grueso, Ángel Mena, Miller Bolaños, Jefferson Montero, Yender Valencia, los de Gustavo Quinteros, Rose Bowl de Pasadena, California, Julio Bascuñán, chileno, el árbitro, este, yo digo una cosa, ¿no? Para el caso, yo creo que, yo incluiría a Jovi, ¿no? Por el lado de Ecuador, pero por el lado de Brasil, muchachos, yo no puedo tener como ganso, no lo pongan de titular, igual, está bajo con respecto a delanteros, ¿no? Es un equipo con muy pocos delanteros, está Jonas, Gabriel y Hulk, no tiene a quién poner, así que, bueno, Kaká también está, que no tengo acá en la lista, pero tampoco delantero, ¿no? Bueno, van a jugar a eso, ¿eh? Así que, este, es un partido muy difícil para Brasil, no, no me está gustando cómo está formado el equipo, pero, bueno, no obstante, con respecto a los pronósticos y predicciones, es muy probable el empate acá, ¿eh? Empate entre 0-0 y 1-1, aquí, con Enervalencia, como el que más posibilidades tiene de marcar, no veo equipos, salvo Colombia, no veo equipos que puedan marcar diferencia acá, este, con respecto a los porcentajes, 60% para el empate y parejo, 20% para Colombia, 20% para Brasil. Comenten, compartan, abajo están las vías de comunicación, no se olviden de colaborar, ¿eh? Los que quieren y pueden, súmense al grupo de Facebook, Facebook personal, y también el que quiera subir o mandarme audios de las predicciones que hacen ustedes, todos, seguramente, todos los que escuchan saben hacer predicciones, bueno, mándenme que por ahí, no, por ahí no, si están armados con las formaciones, con toda la data, se va a subir y después ya durante el año, ¿eh? Pueden elegir una liga y dedicarse a hacer la liga y ayudarme también en eso. Nada más, un gran abrazo de gol para todos.